Además, Cristian Domínguez es mi segunda operación. ¿Cuántas operaciones de Netflix? Hace unos días, Cristian Domínguez causó polémica por un pronunciamiento suyo debido a que se refirió a los arreglitos de Sheila Rojas. Bueno, les cuento que me voy a retirar ahora sí mis parchecitos. Estoy... vengan a acompáñenme. Hola. Sheila reapareció en el set y recordó que Cristian también se ha hecho arreglitos en su nariz. Me ha escrito bastante gente a decirme lo hipócrita que puede ser Cristian Domínguez, señaló parchándolo, a lo que él replicó, es un cumplido, no porque te parezcas al gato, menciona el cantante. Recordemos que Cristian Domínguez también se operó la nariz en una oportunidad, por lo que la gente no perdona al cantante por ofender a la Shei Shei. Yo me puse ya durónico en la nariz. Más allá de un tema estético, era un tema ya que realmente lo necesitaba. Después de cuadrar a Cristian, Sheila dio detalles de su nueva operación. La ex conductora manifestó que la necesitaba por un tema de salud y no un tema estético. Bueno, ya me retiraron el yeso algunos puntos y pues ya viene el doctor. Miren, obviamente me van a poner una venda, así que aproveché en grabar antes de que me pongan la venda. Quedó súper, súper lindo. Yo me puse hialurónico y lo que me dijo mi doctor, porque confío en mis doctores, más que un tema estético, es un tema que necesitaba, manifestó Sheila Rojas. Falta todavía desinflamar, obviamente, pero... ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Ya viene el doctor... ¡Qué nervios! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡BRO! ¡Por YouTube!